Yo cazaba dragones. El Cazador de Dragones es un espectacular estreno en televisión y es una película coproducida por ETV y filmada originalmente en euskera. De hecho, es la película más cara jamás filmada en euskera, con un presupuesto de 2 millones y medio de euros. Así que podríamos decir que es toda una superproducción. Hay que joderse. El productor y co-guionista de El Cazador de Dragones no es otro que Ángel Amigo, que en su juventud estuvo vinculado a ETA. Y para escribir el guión, se inspiró en sus propias vivencias y en las de amigos y conocidos también relacionados con ETA. De modo que la película de hoy está inspirada en hechos reales. Entonces, ¿quién está a favor de declarar la tregua y empezar a negociar con el gobierno? Ángel Amigo tiene 61 años. Creció en el pueblo guipuzcuano de Rentería y en esta foto le vemos a la derecha con gafas cuando tenía unos 10 años. ¿Lo recuerdas, verdad? Sí. Sí, seguro. Por su vinculación con ETA, Ángel Amigo pasó por un consejo de guerra y estuvo cuatro años en prisión durante los cuales participó en la ya mítica fuga de Segovia, la histórica evasión de 29 presos del penal de Segovia en abril del año 76. De todos ellos, solo cuatro llegaron a Francia. Uno fue abatido por la Guardia Civil y los otros 24 fueron recapturados, entre ellos Ángel Amigo. ¿Y entonces? Lo que pasó entonces fue que Ángel Amigo se desvinculó de ETA definitivamente. Escribió dos libros sobre ETA y participó en el rodaje de la fuga de Segovia como asesor histórico, co-guionista y productor. Fue su primer trabajo en la industria del cine y tanto le gustó la experiencia que hoy en día ya tiene en su currículum 25 películas como productor y 5 películas como guionista, incluida El cazador de dragones. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Has estado en América? La película se rodó principalmente en Cuba, donde el equipo del film pasó dos largos meses de trabajo. Y ya que estaban en Cuba, lograron fichar para un pequeño papel al conocido actor cubano Jorge Perugorría, que se hizo famoso gracias a fresa y chocolate. Hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. En la vida real, Jorge tiene cuatro hijos y uno de ellos también interviene en la película de hoy, el joven Andros Perugorría. Pero los más populares en el reparto de El cazador de dragones son estos tres intérpretes vascos. Miquel Losada, que ya estuvo con nosotros en la noche de El extraño anfitrión. Dejad que os ayude con los equipajes. Bienvenidos todos. Aispea Goenaga, que además de actriz es co-guionista de la película de hoy y que en la vida real es tía de Bárbara Goenaga. ¿Ya se va? Voy a por los cafés. Y Asiero Ormazza, el gran protagonista de El cazador de dragones. Un actor que brilla en el drama, pero también en la comedia. Porque cada semana nos hace reír con Irriquitaun, el programa de humor de los martes por la noche en ETV1. Gracias, hemos terminado.